Gracias por continuar con más de Revista del Día. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Núñez y vamos a hablar de dos temas muy esenciales. Número uno, la economía y número dos, el medio ambiente. Y uno puede preguntarse qué relación tienen estos dos temas también en cuanto a lo que es nuestro país. Importante saber cómo la economía y el medio ambiente pueden ir de la mano y pueden favorecerse ambos ámbitos. Porque sabemos de que a veces queremos implementar nuevos proyectos en nuestro país que tal vez afectan al medio ambiente. Y a veces queremos aportar un poco más al medio ambiente y no sabemos cómo hacerlo. Pero vamos a hablar de diferentes temas y uno de ellos es que se ha retomado el proyecto del canal interoceánico. No retomado, sino es decir, el gobierno afirma de que todavía sigue en pie este proyecto. Y también en la otra parte, cómo las empresas pueden aportar a nuestro medio ambiente en cuanto a la producción de sus productos. Bienvenido, licenciado. Gracias, gracias por la oportunidad y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Hablando de todo tipo de temas y sobre todo este ambiental, que es un tema muy importante. Efectivamente, si hay una relación estrechísima entre economía y medio ambiente. Así es. Y más en estos tiempos, donde ya se ha cobrado más conciencia. Y te lo pongo de esta manera, pues, es decir, ¿cuál es la relación? Tenemos un bosque y nosotros de ese bosque lo vamos destruyendo gradualmente. Y entonces, de repente, en los primeros años, cuando lo vamos destruyendo, vamos obteniendo dinero. Así es. Y a medida que lo vamos destruyendo, vamos obteniendo más dinero. Y cuando vemos que ya lo destruimos, nos damos cuenta que perdemos dinero. Y comenzamos a perder mucho más de lo que ganamos. Es decir, con el bosque destruido, nosotros perdimos una enorme cantidad de capital nacional de empresas. A primera instancia pensamos que estamos teniendo una buena inversión y que estamos teniendo una ganancia. Claro, porque estamos sacando, estamos tranquilos, estamos ganando. Pero a largo plazo vemos que... Pero después ya tenemos, perdimos especies animales, especies forestales, perdimos terreno porque ese terreno se degrada. Perdemos calidad de aire, calidad de ambiente. Es decir, perdemos mucho más de lo que se gana destruyendo el ambiente. Y eso es una de las cosas que realmente todos nosotros, empresas, sector privado, sector público, sociedad en general, debe de entender porque se nos está haciendo un problema muy grande, enorme el problema ambiental que poco a poco tenemos. Nosotros somos de los pocos países que todavía tenemos una calidad de aire bastante aceptable. Con respecto a otros países, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Pues nosotros aquí podemos hablar de que tenemos una mejor calidad de aire que en Europa, que en Estados Unidos, por ejemplo. Pero ojo, ojo, acomodamos, esto no va a ser para siempre. Esto no va a ser para siempre. Uno de los temas que queríamos abordar esta mañana, y lo estábamos hablando al inicio de la entrevista, es que hace como tal vez un mes y medio, el presidente de nuestro país abordaba de que efectivamente el proyecto del canal interoceánico todavía seguía en pie, que era un proyecto que todavía no se había olvidado, que se iban a estar realizando los respectivos estudios medioambientales, iban a hacer unos pequeños ajustes, pero que siempre iba el proyecto porque al final el impacto medioambiental no iba a ser tan grave. Eso es lo que nos dice nuestro presidente, pero me gustaría saber también su punto de vista respecto a esto. ¿Todavía es viable este proyecto del canal interoceánico o debe ser algo que debe quedar en el olvido porque en realidad ya tenemos un canal en el país de Panamá y que esto puede complementar? ¿Ya no es necesario hacer este proyecto o en realidad sí va a ser algo que va a traer un cambio a nuestro país? Sí, mira, el famoso sueño del canal no es un sueño de esta administración, ni de la administración anterior, ni de la anterior. Estamos hablando que esto desde los mismos españoles, desde la colonia española se está pensando en unir los dos mares a través de utilizando el lago de Nicaragua, pero los intentos serios, serios, serios realmente comienzan en el siglo XIX, incluso si no me equivoco en la fecha exacta, en 1863 se mandó una delegación a Francia para hablar con Napoleón III y plantearle el proyecto del canal. Se hicieron estudios durante esa época, estudios bastante amplios. En ese entonces había una serie de estudios también en el ambiente internacional. Ahí salió precisamente el canal de Panamá durante la feria de ciencia, la feria internacional de París. Y se planteó ahí la posibilidad de construir un canal por Panamá. Se presentaron los estudios técnicos con el constructor del canal de Suez, Ferdinand del CEP. Y se dio luz verde a la construcción del canal. El canal por Nicaragua quedó a un lado. Se ocupó después ya por cuestiones políticas, de ahí sale el tratado de Chamorro-Brien, precisamente por esas cuestiones políticas. Pero bueno, esa es parte de otra historia. Pero nosotros llegamos a la administración del ingeniero Enrique Bolaño. Se hizo un intento, se hicieron algunos estudios. En lo personal yo siempre he estado opuesto a la idea del canal. Sobre todo por el impacto ambiental. Es decir, creo que Nicaragua es un país que tiene mucho más recursos, mucho más posibilidades de obtener todo lo que se podía obtener por un canal sin necesidad de destruir el ambiente. El problema es que lo estamos destruyendo, sin canal, ¿verdad? Sí. Lo estamos destruyendo sin el canal. Sin embargo, se planteó, yo por lo menos he sido crítico de ese proyecto. Voy a apartar toda la parte política. Estrictamente mi posición es desde el punto de vista ambiental. El impacto que esto tiene es considerable. Es considerable. Vamos a partir Nicaragua en dos partes. Entonces, ya vamos a convertir dos regiones, quizás con eso podemos convertir Nicaragua en dos regiones totalmente diferentes desde el punto de vista ambiental. Entonces, todo eso realmente, pues, vamos a crear, incluso hasta se pueden crear culturas diferentes a partir de eso. Pues, estamos en un terreno bastante hipotético, pero esa es mi posición en ese sentido. Es decir, considero que no es viable y sobre todo porque ya no sabes el retorno que vas a tener ya, por ejemplo, con el canal de Panamá y su nueva inversión. Es decir, qué tanto nosotros vamos a recuperar esa inversión y si vale la pena el sacrificio ambiental del país. Sí, que además de que hablamos detrás de cámaras, de que se hablaba también de una posible compensación que al final, pues, puede que no suceda. Yo no creo. Es decir, creamos, hacemos el proyecto del canal interoceánico, hay un pacto medioambiental, pero queremos compensar en otras áreas verdes de nuestro país, tratando de invertir para poder recuperar lo que se perdió, pero al final se hará o no, ese es el dilema. Si nosotros hacemos, si se hacen inversiones, por ejemplo, desde el punto de vista del cuido ambiental, desde el punto de vista turístico, ser más eficientes en el sector agrícola y pecuario o agropecuario, hacer una mejor reconversión del sector industrial. Si nosotros hacemos inversiones en ese tipo, nosotros no necesitamos tener, por ejemplo, un canal que no sabemos en cuánto tiempo vamos a recuperar una supuesta inversión. Se habla ahora de 50 mil. Don Enrique, el presupuesto que él planteaba era de 20 mil. Ahora se habla de 50 mil. Conseguir 50 mil millones de dólares en el mercado internacional es sumamente difícil, sobre todo para un país pequeño. Si lo hiciera Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, conseguir 50 mil millones de dólares es un reto gigantesco. O sea, no es fácil para ellos, para ellos. Pero para nosotros es todavía mucho más. Mucho más complicado conseguir. No es fácil. Es decir, aquí estamos vendiendo ilusiones. La verdad es que el canal es una ilusión. Yo he planteado tres aspectos por los cuales el canal es inviable en Nicaragua. No se puede hacer. Mencionábamos la parte ambiental, que es la medular, la principal. La segunda es la parte económica. Te pongo un ejemplo. Cuando vino el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a inaugurar la planta el supremo sueño de Bolívar, se planteaba que la inversión para construir esa refinería era de alrededor de entre 2 y 3 mil millones de dólares. Yo hablé en ese entonces con altos funcionarios de PDVSA que vinieron y les preguntaba, pues, ¿cómo van a hacer para conseguir ese dinero? Y realmente ellos me dijeron, es difícil, no es fácil. No es fácil conseguir 2 mil. Incluso me decía uno, creo que no sé si era el presidente en ese entonces de PDVSA, me decía que él estaba contemplando, y después me lo corroboró el mismo embajador de Venezuela en Nicaragua, que estaban contemplando la posibilidad de vender algunas refinerías en Estados Unidos. Para poder conseguir dinero. Para ver si invertían. Vendieron la refinería y no se invirtieron nada. Y no se invirtieron nada. Pero es decir, es difícil. Pues no es un asunto político, es un asunto financiero. Pero es difícil conseguir 2 mil, 3 mil, 4 mil millones. Y mucho más difícil. Y que además un punto realista, ¿por qué se la...? Entonces, además de eso, los estudios económicos y financieros realmente no están. No se han hecho realmente estudios serios, por lo menos que digan. O sea, no son estudios de 3, 4, 5 páginas y que van a decir, bueno, aquí está... Ahora los materiales, la maquinaria necesaria, la mano de obra. La maquinaria para construir, ya la parte técnica, la maquinaria para construir, el canal interoceánico también, que es la tercera parte, la parte técnica, no están en las tiendas. O sea, yo no hubiera comprar un taladro de ese tamaño o maquinaria para hacer, para drenar o para hacer todas esas obras. No las voy a comprar en una tienda y decir, bueno, necesito, me la pueden mandar hoy. No, se van haciendo y eso lleva años hacer, diseñar conforme la... ¿Por qué los canales no se construyen todos los años? O sea, ese tipo de obra no se construye en todos los años. Lleva años. Luego de eso, tenés la mano de obra, ingeniero, obrero calificado. O sea, el obrero que nos hace una casa... No es el mismo que va a trabajar en la construcción del canal. Desde las mismas mezcladoras, el cemento y, o sea, el, no sé, el acero, todos esos son materiales que son especializados en eso. Para ese tipo de obra enorme que nosotros nunca hemos tenido. Así es. O sea, no sé si lo más cercano creo que es la planta Santa Bárbara, si no me equivoco, la planta hidroeléctrica. Pero es decir, nosotros no tenemos experiencia en eso. Así es, licenciado. Por otra parte, me gustaría también abordar, ya para ir finalizando la entrevista, cómo nosotros, como personas y también como empresas, nosotros vamos a poder aportar al medio ambiente. Pero lamentablemente, pues, el tiempo se nos ha ido acabando. Vamos a continuar con este tema porque creo que es muy importante, sobre todo para que los nicaragüenses conozcamos cómo el medio ambiente y la economía puede ir de la mano sin afectar ambos ámbitos. Y en la próxima entrevista vamos a estar hablando sobre cómo las empresas pueden aportar de una manera positiva a nuestro medio ambiente y también desde nuestras casas, que es importante. Solo la imagen que presentaron ahí ahorita con un montón de plástico, eso es un dinero que se le está yendo a las empresas. O sea, esa sangría de peso en peso, ahí son miles o millones de dólares los que se van por hacer eso. Eso que estamos destruyendo todas nuestras fuentes de agua con ese montón de cosas. Ahí es donde de eso es lo que tenemos, el tema, la agenda que tenemos que desarrollar, porque parece mentira, solo creemos, no, es que después vienen los limpias. Porque no, eso es dinero que se está yendo. Así es, muchísimas gracias, licenciado Luis Núñez, por habernos acompañado. Vamos a tener continuidad de este tema para que esté pendiente y sobre todo para que desde nuestras casas hagamos conciencia cómo podemos aportar a nuestro medio ambiente. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Revista al Día.